Hola a todos, bienvenidos una vez más a su sección de informática. Hoy vamos a aprender cómo hacer un índice de manera automática en Word. Entonces, pues vayamos a Word. En la pestaña que dice Inicio, vamos a ver estos cuadritos y estos son los que nos van a salvar la vida y hacer la magia. Para que pongamos un índice de manera automática, yo voy a tener que seleccionar alguno de estos. El título 1, título 2 o título 3. Bueno, el título 1 ya por default tiene el tipo de letra más grande y después el título 2 un poco más pequeño, el título 3 un poco más pequeño. Entonces, el título 1 o si yo elijo el recuadrito que dice título 1, ese sería mi título principal. Entonces, es lo que vamos a hacer ahora. Yo elijo el cuadrito que dice título 1 y, bueno, no sé si se fijaron, pero cambió el cursor. Vamos a volverlo a hacer y fíjense en el cursor. Elijo este y el cursor cambia, porque está cambiando el tamaño de la letra. Entonces, yo le voy a poner aquí un título que se supone que es el título general de mi trabajo. Bueno, no lo quiero del lado izquierdo, sino que lo quiero centrado. Eso ya lo cambio de manera normal con las herramientas de formato. Entonces, ya aquí es mi título principal y ahora pues yo le doy enter y automáticamente él ya se cambió. Si ustedes se fijaron aquí, a donde dice normal, porque esto ya va a ser el texto normal. Pues entonces yo empiezo a escribir aquí, que bla, 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 o hicí la introducción, digamos. Y ya le doy otro enter, porque ahora va a ser mi primer subtítulo. Y entonces eso lo voy a tener que hacer con la opción que dice título 2. Y ya le doy aquí tipos, ¿no? Tipos. Y luego continúo escribiendo, y la, 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 y bla, 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 y muy bien. Ok. Ahora ya ven que muchos subtítulos tienen a su vez categorías, ¿no? Entonces eso lo voy a hacer con la opción que dice título 3. Y bueno, entonces ahora nos fijamos que va a tener la letra un poco menor. Miren, este que dice tipos, que es mi primer subtítulo, tiene un tipo de letra menor al título original, que era anemias. Entonces este es un subtítulo y tiene una letra menor en tamaño. Bueno, ahora voy a poner título 3, porque este va a ser una subcategoría dentro del subtítulo. Entonces, pues ya, clases, a ver, clases, y ya. Entonces, esta palabra que dice clases es más pequeña que la que dice tipos. Si no lo ven tan claro, vamos a darle un espacio aquí. Y aquí mismo voy a poner el título 3 para que vean que es más pequeño. Clases. A ver, pongamos incluso la misma palabra para ver todavía mejor. Tipos. Ahora sí se nota que es más pequeña. Incluso quedó un poquito más atrás el cursor de esta palabra. Bueno, entonces esa es la característica de estos cuadritos. Cada vez va a elegir un tipo de letra más pequeña. Bueno, porque se supone que cada uno es menos importante. Entonces ya aquí yo ya veo esto, el subtítulo. Bueno, la clase dentro del subtítulo. Y voy a empezar a escribir y etcétera. Y mi contenido y no sé qué. Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo quiero, pues ya que no sea una subclase, una subcategoría, sino que sea, pues, otro subtítulo normal? Entonces yo me voy a título 2. O sea, antes estaba en título 3 porque era como subcategoría. Y ahora voy a poner un subtítulo normal. Me voy a título 2. Y entonces, pues ya escribo. Y otra vez, este título ya es más grande. Vamos a poner tipo 2. Este va a ser mi subtítulo, digamos. Y fíjense que aquí yo estoy en la página 2. Bueno, ahora voy a escribir mi contenido, ya saben. Y ya. Luego, digamos que aquí ya no voy a poner un subtítulo. Entonces le voy a poner otra vez título 2. Ya me voy a poner a tipo 3. Entonces yo ya aquí tengo mis subtítulos. ¿Y mi título general? Bien. ¿Cuál fue mi título general? Bueno, mi título general, el principal, fue anemias. Este que incluso lo coloqué en el centro. Luego, el primer subtítulo era tipo. Y luego, el siguiente no es un subtítulo, sino que es un sub-subtítulo. O sea, una categoría que está dentro del primer subtítulo. Este es el subtítulo y esta sería la categoría. Luego ya puse otro subtítulo que está al mismo nivel que el primer subtítulo. Al mismo nivel de importancia. Este sería un subtítulo. Y otro subtítulo del mismo nivel de importancia sería este que dice tipo 2. Al subtítulo tipo 2 no le puse ningún sub-subtítulo. Y luego puse un subtítulo 3 que era tipo 3 y ya. Bueno, todo esto si ustedes se fijan ya está en diferentes páginas. Y pues es lo único que tenemos que acordarnos de hacer para que Word haga automáticamente el índice. Porque si no, pues nosotros nos vamos a tener que estar fijando en qué página iba o estarlo cambiando después. Entonces es mejor que desde que empezamos a escribir, nosotros utilizamos para los títulos y los subtítulos estas herramientas de título 1, título 2 y título 3. Recuerden que la pestañita, bueno, el cuadrito que dice título 1 es el más importante. Luego el 2 un poco menos importante. Luego el 3 un poco menos importante. En esta versión de Word y, bueno, muchas versiones, tiene el color azulito de la letra. Y esto es porque le da un toque más moderno. Sin embargo, pues nosotros podemos no querer que sea azul. Entonces, eso lo podemos cambiar de manera manual. Pero también podemos cambiarlo para que sea automático. Entonces, si yo lo quiero de manera manual, pues esto lo cambio al color que sea negro. Y pues ya lo cambió. Es más, si no se nota mucho, vamos a cambiarlo a un color que sea rojo para que se note la diferencia. Entonces, ustedes lo pueden poner del color que ustedes quieran de manera normal. Ahora vamos a hacer el índice de manera automática. Me voy hasta acá arriba. Recuerden que yo ya había dejado un espacio antes para aquí colocar el índice. Bueno, lo que vamos a hacer es irnos a referencias. Y ahí le voy a poner en la parte izquierda donde dice tabla de contenido. Le voy a dar un clic y voy a elegir cuál es el que quiero. La única diferencia está en que la palabra encabezado va a ser en uno contenido y en otro tabla de contenido. Y cualquiera de estas dos opciones son las que yo quiero. No quiero la tabla manual porque si no, todo este esfuerzo que yo hice, pues no me va a servir de nada. Y me va a poner a que yo lo haga así, que yo meta los subtítulos y los espacios correspondientes, buscando las páginas y no quiero eso. El chiste es que Word lo haga. Entonces, pues, ¿cuál les gusta más? ¿Contenido, tabla de contenido? Pues, contenido. Ya está. Le doy clic y ya me hizo el índice. Recuerden que nosotros teníamos contenido o cosas escritas en la página 1 y en la página 2. Y así ya lo tenemos. Como les decía, el título general era el de anemias. Luego, los subtítulos que están al mismo nivel de importancia eran tipos, tipo 2 y tipo 3. Y el de clases era un sub-subtítulo. Listo. No importa que nosotros escribamos y escribamos y escribamos más. Por ejemplo, nosotros todavía no hemos terminado nuestro tema, nuestra tesis o lo que sea. Pues, nosotros podemos seguir escribiendo aquí. Y automáticamente, digamos, ahorita ya vamos en la página 3. Entonces, ya hice mi primer subtítulo súper grande. ¿Qué voy a hacer? ¿Ya así se quedó mi tabla de contenido para siempre? Pues, no. Lo que necesito hacer es actualizar la tabla. Entonces, aquí yo le puse el cursor, clic derecho y luego actualizar la tabla. Actualizar solo los números de la página. Actualizar toda la tabla. Quiero actualizar toda la tabla. Y ya le doy a aceptar. Y fíjense, mi subtítulo de tipos ya abarca hasta la página 3. Y por lo tanto, pues, lo demás se recorrió una página, ¿no? Y ya, listo. Ahora, esto también lo puedo modificar a la vieja usanza. Simplemente, si no me gusta la palabra contenido porque, pues, en mi tesis me dijeron que le pusiera índice, pues, le pongo aquí índice. Y listo. Pues, esto ya lo hago al final, ¿no? Así ponerle la palabrita que a mí me indicaron. También, si no me gustó en la parte izquierda, pues, lo puedo poner en la parte central. Y listo. Bueno, otra de las ventajas que tiene es que, por ejemplo, si yo quiero aumentarle que a la justificación, ¿no? Entonces, me voy al subtítulo que diga justificación. En este caso, pues, al subtítulo que dice clase. Y le doy control y clic para que se vaya al subtítulo. Y yo lo tengo que estar buscando ahí, ¿dónde está la justificación? Pues, nada más me voy al índice, le doy control, clic. Así, control, clic con el mouse. Y me lleva a la sección que yo estoy buscando. Y, pues, aquí ya le voy a aumentar al contenido de la disque de justificación. Y listo. Ya voy en la página 5 y 6. Entonces, vamos a ver dónde empieza esto de clase. ¿Qué es lo que yo le aumente? A ver, esta es la introducción, se supone. El primer subtítulo y clase. La palabra clase está, nos fijamos aquí abajo, en la página 4. Bueno, pues, vamos a ajustar la tabla de contenido. Hasta arriba. Y ahorita ven, bueno, un detalle. Vamos a ver, clic derecho. Y ya, quítense de aquí, esto no lo quiero. Es que cuando le doy clic derecho, sale todas estas herramientas. Pues, ya le doy clic en otro lado y ya nada más me deja esto, que es lo que yo quiero. Actualizar la tabla. Ahora, clases. Sigue estando en la página 4. Bueno, pero tipo ya lo tenía que haber trasladado, ¿no? Del sitio. Y quiero actualizar toda la tabla. Bien. Y ya, lo pasó a la página 6. Listo. Bueno, ahora, ¿qué pasa si a mí no me gusta este color azul? Si no, a mí no me gusta la letra Calibri, etcétera. Pues, lo que voy a necesitar hacer es, desde el principio, desde antes, yo puedo modificar las cosas a mi gusto. Entonces, vamos a abrir un nuevo archivo. Nuevo. En estas herramientas, otra vez inicio, me voy a lo de los cuadritos. En la parte de abajo, en la pestañita derecha, hay una flechita. Ahí le doy clic. Y aquí son los titulitos que están aquí arriba, ¿no? Entonces, selecciono cuáles son los que yo estoy utilizando para hacer mi índice. Vamos a agarrar el título 1. Vamos a agarrar el título 1. Y le vamos a dar clic en la flechita. Luego le vamos a poner modificar. Aquí me tiene las características que vienen por default en Word. Y, pues, ya ven Calibri, el color azulito. Y yo no quiero eso. Entonces, yo quiero que sea unas negritas. Con color negro, porque mi trabajo es más formal. Y que sea Arial, ¿no? Porque es típico que me lo piden con Arial. El punto me parece bien, 16. Pero si a ustedes no les parece bien, pues vamos a ponerle un 18, un 22, para que se note. Porque es el título principal. ¿No? Y ya. Entonces, ya me cambio el estilo en el que va a poner el primer título. Bueno, entonces ya le doy anemias. Y, bueno, esta vez la voy a poner del lado derecho. Solo por variarle, ¿no? Ahora, fíjense que del principio no le había dado un Enter. Aquí estoy en el primer renglón. Para que vean que eso no pasa nada, ¿no? Entonces ya me agarro a escribir. Esta es mi introducción y bla, 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 ya. Esa es mi introducción. Ahora voy a poner el título 2. El título 2 ya está aquí. Entonces lo único que tengo que hacer es irme a la flechita, decirle modificar. Y quiero que lo ponga un tit... ¿Cómo se llama? Un número de fuente 13 me parece adecuado, pero el colorcito azul no me gusta. Tiene que ser más formal. Calibri tampoco. Que Arial lo quiero. Y también lo quiero negritas. Listo. Entonces ya le doy a aceptar. Entonces ahora le voy a poner subtítulo 1. Oh, borré mi contenido. Bueno, a ver. Título 2. Es lo que yo estoy eligiendo, pero va a ser para el subtítulo 1. Subtítulo. Subtítulo. Bueno, el primer subtítulo. Luego, aquí ya automáticamente, como ya elegí el título 2, ya me sale el subtítulo 3. Bueno, el título 3 para hacer un sub-subtítulo. Vamos a ponerlo aquí. Y este otra vez está azulito, así que lo cambio. Título 3. Miren, ¿se acuerdan? Antes no estaba. Pero, porque antes no lo necesitábamos. Si no pones un subtítulo 2, ¿cómo vas a necesitar un subtítulo 3? Bueno, ahora ya lo tengo. Le doy en la flechita y le pongo modificar. Ese, de todas maneras, es azul, aunque no se nota mucho, pero es un azul oscuro. Yo lo quiero negro. Y negritas otra vez. Y le voy a poner, de una vez que las ponga cursivas, para darle como un realce a que esto es una sub-clasificación. El tipo de letra, Arial. Y listo, aceptar. Entonces, bueno, ya está configurado el título 3. Ahora lo que tengo que hacer es, pues, seleccionarlo. Y aquí le voy a poner, clase. Pues, ustedes se dan cuenta, la letra es un poco más pequeña. Y, sobre todo, está inclinada. Porque, ¿se acuerdan? Que yo le di esa característica. Ahora, Arial World empieza a aprender. Y ya, pues, ya tuve un subtítulo 3. Así que, es probable que tenga un subtítulo 4. Y, además, pues, ya la pone como en cursivas. Porque ya veo que ya me gustó ahora cursivas. Y así le podría ir modificando los siguientes sub-subtítulos. Bueno, yo nada más voy a utilizar estos. Y para que se fijen que ya, para siempre, me va a respetar esta... ¿Cómo se llama? Este formato. Bueno, para siempre en este documento. ¿Ok? En el siguiente documento, pues, yo lo tendré que cambiar. Porque, por default, están como... Como se los presenté al principio. Bueno, entonces, yo aquí lo voy a poner. Ya voy a elegir. Subtítulo 2. Subtítulo 2. Y ya. Entonces, ya no me vuelve a salir con las letritas azules. Ni nada de esas cosas. Sino que ya respeta el formato que yo le di. Ahora, como les digo, pues, yo al principio no le había dado un Enter. Pues, ahora se lo doy. No pasa nada. Se lo doy ahora. Y aquí es donde voy a poner mi tabla de contenido. Ahora, que si ustedes no quieren poner la tabla de contenido aquí, digamos, lo quieran poner hasta el final. Pues, también se puede. Entonces, vamos a irnos ahora al final solamente para hacer ese ejercicio. Y le voy a poner aquí. Bueno, incluso voy a dar un salto de página. Eso lo pueden hacer antes, al principio del documento o al final, donde ustedes quieran. Le voy a poner Control, Enter. Y eso me da un salto de página. Eso quiere decir que el índice nunca se va a mezclar con mi texto. Siempre va a estar en una página aparte. Bueno, ahora ya estoy en una página aparte hasta el final. Y le voy a poner Referencias, Tabla de Contenido. ¿Cuál tabla? Pues, antes utilicé la de contenido. Pues, ahora la de Tabla de Contenido. Para que vean que lo único que cambia es el titulito. Lo de abajo va a estar igual escalonado. ¿Ok? Y listo. Ya puso la tabla de contenido. Y lo respetó. Entonces, el primer título era Anemias. Y luego, los otros subtítulos que tienen como la misma importancia, los puso en el mismo nivel. Y luego, la clase es un sub-subtítulo. Entonces, lo pone como con una sangría, porque ya representa un nivel menor. Y listo. Entonces, aquí está la tabla de contenido. Otra vez, no le voy a poner Tabla de Contenido. Le voy a poner, ¿qué será? Pues, ya, la típica palabra índice. Y, pues, si quieren, ya le cambian el formato a que sea negro, con negritas y color negro. Ok. Y en medio que esté. Bueno, que esté hasta allá. Así está bien. Y listo. Así se hace un índice de manera automática en Word. Pues, si ustedes tienen una duda, me la dejan en los comentarios. Y nos vemos en la próxima. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!